Estamos aquí en el capítulo 10 de Tomb Raider y vamos a continuar desde donde la parte en la que saltamos de la gran muralla china, el capítulo 10, uno de los más interesantes seguro, no os los podéis perder este capítulo. Vamos a empezar. ¿Qué nos esperará en este capítulo? Una lana más fuerte. Vamos ya. No hay nada ahí. Vamos a subir. Vamos a escuchar. En el mundo exterior no somos nada. Pero aquí somos los Solari. ¿Solari? Los hijos de la Reina del Sol. Nos ha traído aquí por una razón. Sé que queréis ser libres. Sé que queréis huir de este lugar. Pero para eso debemos liberar a nuestra Reina. Como nosotros, ella también está presa. Si la liberamos, seremos libres. Sameristas hablan cogido. La muchacha lleva la sangre de estas tierras. Podría ser la llave. El ritual de llamas nos despertará la verdad. Himiko era la primera y la última. Habla con nosotros. ¡Has matado a nuestro hermano! ¡Has matado a nuestro hermano! Esto es por Vladimir Drusha. ¡Dimitri, Nicolai! ¡Tráedmela aquí! ¿Nos han pillado? Todas las criaturas de la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro. Por esta razón lo entiendo, muchacha. Pero llevo haciendo esto mucho tiempo. ¡Preparados, hermanos! ¡Nuestra Reina está a punto de hablar! ¡Háblanos, Himiko! ¡Sam, no! ¡Sam, no! ¡También te las llamas, no! ¡Lo siento mucho, Sam! ¡Mírame a mí, Sam! ¡Mírame a mí, Sam! ¡Mírame a los ojos! ¡Las llamas se extienden! ¡Pero se están apagando, parece! ¡Es la elegida! ¡Muy pronto, hermanos! ¡Seremos libres! ¡Dos Esparta! ¡Llevadla a la Sala del Trono! ¡Llevadla a la Sala del Trono! ¡Se acabó tu lucha, criatura! ¡Sam, te liberaré! ¡Se os ha escapado, eh! ¡Madre mía! ¡No veo el cadáver! ¡No creo que haya sobrevivido la caída! ¡Ahí estoy! ¡Uf! Un sitio bastante peleaguda ¡Vamos para abajo, venga! ¡Pare nada, Frank! ¡Cuidado, eh! ¡Cuántas calaveras hay aquí! Hay que tener cuidado porque creo que están bajando Cavernas geomárticas Geotérmicas Geotérmicas Con cuidado Tengo cero flechas Vale, ahí ya veo un arco Flechas para el arco Perfecto Esto es peligroso Esto es peligroso Esto es peligroso Vale Vale Vamos allá Vamos allá Estamos en la fosa Perfecto Vamos a coger Porque creo que necesitaremos Vamos a salir fuera Muchos ratas Por ahí Espera, espera ¿Qué quieres que haga? Por favor, por favor No te resistas mucho Y deza para que te maten rápido Y deza para que te maten rápido Dios, no Por favor, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? Por favor, ¿quién eres? No sé si me cargué a más de uno No sé si me cargué a más de uno Vamos a ver quién hay aquí abajo ¿No? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Oh, quizá, quizá Esto es que queda uno Bueno, vamos a intentar llegar aquí arriba Pero como se ve que no se puede Pero como se ve que no se puede Pero como se ve que no se puede Perfecto Eh, no te acerques Eh, no te acerques ¿Qué dices, botigna? No te acerques tú ¿Me entiendes? Si me gusta Si me gusta Bien Vamos a ver que no tenemos flechas No puedo pensar No puedo pensar ¿En qué no puedes pensar? Yo te di libertad eterna ¿Para qué sufrir, no? Mucha gente encerrada Mucha gente encerrada como... Como perros hay No tengo flechas Tengo un beso Jajaja 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 ¿Qué van a salir? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Vamos a picar esto Ok Esto se cae, vamos a poner un poco Iremos por aquí Vamos ya Dos menos Perfecto Vamos allá Vamos a poner otro Vamos a poner más Perfecto Vamos a seguir recogiendo Ok Perfecto Vale, no se puede pasar por ahí Vamos a subir para arriba En las catacumbas estoy Vale Ahí tenemos munición de sobra Vale, vamos a darle al pico Ahora tiramos para atrás No se ha dejado tirar para atrás Ha sido explosiva la bomba Hemos explotado Madre mía, me da un susto Que suena Que suena Vale, vamos a bajar todo abajo Perfecto Muy bien Lara, tranquila Joder, había olvidado el olor Todo tranquilo No creo que esté aquí abajo Y si nos vamos Venga, tenemos que asegurarnos Busquemos la fuerza Hey, ¿qué pasa ahí? Oh, hey, Nikolai nos estábamos Estamos aquí en orden Algunos de ustedes... ¡SIT! Necesito ayuda ¡Estás bien! ¡Bien! 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 ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Bosqueto! ¡Venga, vamos! ¡Casi me matas, eh! ¡Muy bueno, metralletas! ¡Ah, y muchas gracias! ¡Ya puedo bajar, eh! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vamos a subir! ¿Vale? Tiene que haber algo por aquí ¡Muy bien! Vamos a ver si podemos subir esta puerta ¡Estas puertas están cerradas! ¡Acaricando! ¡Acaricando! Buscaremos una entrada por aquí arriba ¡Acaricando! ¡Acaricando! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lara! ¡Poco a poco! ¡Estamos arriba ya! ¡Oh, gran reina del sol! ¡Muy bien! ¡Los nuevos servicios se entregarán a ti! ¡Y se acabó! ¡Y se acabó! ¡Uno menos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No voy por aquí porque si no allí me descubren ¡Perfecto! ¡Vamos a encender un poco la pirotecnia de aquí! ¡Grada de pirotecnia! ¡Y ahora me tiro! ¡Juntamente por donde he estallado la cosa! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡No menos! ¡Cエ Both! ¡Flash! ¡Ya se acabó! ¡Agáака que noกra! ¡No pones! ¡Gracias! ¡Dame, piradme! ¡Perfecto! ¡Estalla! Vamos a buscar lo que se hayan dejado por abajo ¡Ah, mira! ¡Ahí hay un saco creo! ¿Otra planta? ¿Había otra? No ¿Vamos a seguir pa'lante? No, eso no es un saco ¡Hostia! Vale, vamos a prenderle ¡Sí señor! No se está cañando Hay que irse de aquí Hay que irse de aquí ya ¡Corre Lara, corre! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que explosiones! ¡La cueva, la cueva! ¡Lara! ¡Cuidado! ¡No! ¡No se está cañando! ¡No se está cañando! ¡Está todo lleno de gas! ¡Salimos! ¡No se está cañando! ¡No se está cañando! Templo... ¡Aaaaaaah! Sí, puedo hacerlo. ¡Escuchas! ¡Escuchas! No soy amigo de Arlo... ¿No entiendes? Arde Mira, mira Ahí voy a conocer Ayudarte Encima, que te ayudo Os quejáis por todo, ¿eh? Lo conseguimos Hemos rescatado a nuestros compañeros Eso ha estado genial, Dara ¿Cómo no dices has entrado aquí? Con ayuda ¿Grim? Sí Ha sido Grim Me ayudó Pero ha muerto Mierda Oh, shit Yo pensaba que ese tipo podía con todo Lo he hecho hasta finalidades a él Y he llegado hasta aquí Hay un helicóptero de rescate en camino Sé que tienes a Sam aislada ¿Habéis visto a Whitman? No llego a las habitaciones limitado Seguramente haya medido el femosete En una suite Lo encontraremos Y a Sam también Pero aquí no podemos hacer mucho, Dara Ya veré cómo os saco de ahí Os sacaré, amigos Venga, vamos a intentar aflojar esto Es inútil, Reyes Tranquilos, chicos Nada, aquí está pasando algo muy raro Estamos hablando del espíritu del sol La reina del sol es soberana Sí No está mal Después de todo hemos encontrado el maldito lugar Solo que no es lo que esperábamos Creo que eso es quedarse corto Intentaré rescatarlos, ¿vale? No sé cómo Estamos investigando mucho Vamos a ver aquí arriba No sé cómo rescataros Pero creo que tengo una ligera idea Voy a usar la explosión Eso se liberará Eso es Bien, claro que bien Buen trabajo, Dara Este lugar no es nada estable Lo estás haciendo muy bien, Dara Ya, pero las ideas se me acaban, ¿sabes? Voy a seguir subiendo Muy bien, chicos Me alegro de menos a todos ¿Vale? El otro contrapeso está picado ahí abajo Nada, pues allá vamos Ya venimos con las pechas a las dos explosiones Y bueno, parece que esto ya se muere ¡Uh, te tengo, colega! Tranquila Casi caigo a... Por los pelos, Jonah Casi caigo a la lava ¡Mierda! Tenemos un problema Agarraos a algo ¡Uh! Se ha caído el suelo de la fauna Mira hacia abajo Se ha caído el puto suelo ¡Se ha caído! Tenemos que salir de aquí ya Para ayudarte ¡Qué mierda! Esto no me gusta No me gusta nada Lara, tengan mucho cuidado ahí Ojo donde os colocáis Esto se viene abajo Vale A ver, Lara Cóquete, cóquete Vale Vale Muy bien ¡Cuidado! ¡Es como si la montaña estuviera salpiendo! Muy bien Vale Vale Supuestamente ¿Qué hay que hacer? Estoy encallado Apuntar a las jaulas No, no, no ¡Eh, tíos! ¿Se ocurre algún plan? A mí uno que es tirarme hacia allí ¿Vale? Tres, dos, uno ¡Voy! ¡Ah, mierda! ¡Los estamos cayendo rápido! ¡Lada! Haz lo que tengas Pero a dante prisa Tranquilo, chicos Si es que están abiertas las dos ¿Sabes qué? Me voy a poner aquí ¡Y allá va! ¡Las dos! ¡Bien! Estaba haciendo mal Madre mía Aquí perdiendo el tiempo ¡Gracias! ¡De nada! ¡Joder! Ha faltado poco Voy a entrar a por San y por Whitman ¡Buenas suerte! ¡Ten cuidado! ¡Vamos, vamos! Antes de que esto se... ¡Caiga! ¡Vamos, Lara! ¡Sí! Eso cayó ¡Qué explosión! ¡Hemos salido! ¡Pero esto se viene abajo! ¡Corre! ¡Corre, Lara! ¡Has fijado un punto de encuentro al lado del puente! ¡Corre, Lara! ¡Sammy Whitman! ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Vamos, abre la puerta! ¡Corre! ¡Corre! Si la fortaleza son nadie Pero hay que seguir corriendo Ha enfurecido la reina del sol ¡Esto es de loco! ¡Vámonos de aquí! Tenemos que buscar un punto de salida por aquí Cuidado con el fuego ¡Pretiraos al palacio! ¡Madre mía! ¡Qué explosión! ¡Vamos! ¡El techo se viene abajo! Yo me voy también de aquí ¡Madre mía! ¡Explosión tremenda! ¡Esto está quemado! ¡Que alguien nos ayude! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡Es una opción! ¡No lo aguanto más! ¡Madre mía! ¡Estamos atrapados! ¡Aquí habrá que picar! ¡Perfecto! ¡Al siguiente! ¡Ah! ¡Aquí hay que no nos ayude! ¡No quiero morir! ¡Madre mía! ¡Que explosión no te pare! ¡Solo no te pare! ¡Sigue Lara! ¡Sigue Lara! ¡Sigue! ¡No aguanto más! ¡Vámonos de aquí! ¡Están explotando! ¡Oh Dios mío! ¡Cuidado! ¡Estamos atrapados! ¡Vamos Lara! ¡Pero la reina está en el santuario! ¡Madre mía! ¡Pero sí! ¡Madre mía! ¡Caida libre! ¡Tú tranquila Lara! ¡Poco a poco! ¡Hay que tener cuidado con los que queden vivos! ¡Vámonos de aquí! ¡Están desviados! ¡Madre mía! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Estamos atrapados! ¡Y yo que lo veo! ¡Y yo que lo veo! ¡El santuario está quedando destruido! ¿Y eso qué es? ¡Es Matías! ¡Matías! ¡Claro! Nadie sale Es lo que oí en japonés antes del accidente del avión El ritual de la tumba de Himiko ¿Por qué le interesará tanto a Matías? El palacio está muy destruido, Lara ¡Hay gente atrapada en el ala oeste! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Maldita! ¡Hay que saltar! ¡Por él! ¡Vamos al santuario! ¡Maldita las situaciones! ¡Madre mía!